Hola, buenos días a todas y a todos. En esta última sesión de las coloquios de Expociencia 2020, luego tendremos ocasión de conectarnos al Teatro Químico como sesión de clausura, pero ahora vamos a retomar una sesión que se tuvo que hacer el martes y por problemas técnicos se hubo de suspender, pero nos parece muy, muy importante, muy interesante contar con la experiencia vital y profesional de estas dos personas que tengo a mi lado, Ángela Pérez y José Luis García, dos emprendedores, dos ejemplos de cómo desde la investigación, cómo desde el mundo académico se pueden lanzar empresas y se pueden lanzar iniciativas en un campo tan apasionante como el de la genética y la medicina del futuro, la medicina que viene desde la mano del análisis genético, epigenético y el nuevo tipo de medicina del siglo XXI. Realmente, si alguien dijo que la física fue la ciencia del siglo XX, la química fue la del XIX, nadie duda que la biología y la biología de sistemas, la biología será la ciencia del siglo XXI, la ciencia que va a marcar este siglo XXI. Ángela Pérez es una emprendedora que inició con tan solo 24 años su primer proyecto empresarial, actualmente participa en más de siete proyectos empresariales, siete empresas y además tiene una carrera investigadora importante con publicaciones en las primeras revistas científicas. Tiene dos publicaciones en una revista tan importante como Nature, que es un poco la cima de las revistas científicas internacionales. Además, tiene numerosos premios al emprendimiento y a su carrera investigadora y en el caso de José Luis también tiene una buena lista de premios, pero además continúa investigando y continúa siendo parte del mundo académico, puesto que es profesor en la Universidad de Valencia también, además de su labor en la empresa privada en Epidisis. Ambas empresas están ubicadas en el parque científico de la universidad y son un magnífico ejemplo de cómo la universidad apuesta por este tipo de iniciativas, las apoya y en el parque científico estas empresas encuentran un ecosistema apropiado para desarrollar su labor. Sin más, os dejo ya en buenas manos, os dejo con Ángela y con José Luis, que van a hablar, espero, sobre medicina, sobre genética y también sobre su trayectoria profesional y empresarial, animando a todos y a todas los que estáis empezando, los que vais a empezar vuestros estudios próximamente universitarios, a considerar que el emprendimiento también es una buena salida profesional y que hay que tener esa iniciativa siempre presente. Muchas gracias a los dos y os dejo. Muchas gracias, Rafa. Pues gracias a ti. Muchísimas gracias por esta presentación, bueno, pues tan bonita, ¿no?, que ha resumido un poquito nuestras carreras. En todo caso, pues empiezo yo abundando un poco en que, bueno, pues en mi caso, cuando tenía 24 años, estaba estudiando en la Universidad de Valencia, estaba realizando la tesis doctoral, siempre en genética, y gracias a conocer a un profesor de la universidad, decidimos montar la primera empresa dedicada al diagnóstico genético enmarcado dentro de la biología molecular y ofrecer por primera vez en España servicios de diagnóstico genético. El diagnóstico genético es como cualquier otro diagnóstico. Un paciente llega a un hospital, en el hospital se le hace una toma de muestra orgánica, puede ser una toma de muestra, una toma de sangre, muestra de sangre, muestra de biopsia. Esta muestra, cuando llega al laboratorio, lo que hacemos es extraer el ADN o el ARN e interrogarlo. ¿Cómo lo interrogamos? Pues a veces hacemos una PCR, a veces lo que hacemos es secuenciar este ADN y preguntar si el ADN del paciente o de la muestra es similar a la muestra de referencia de un humano sano. En caso de que encontremos las llamadas mutaciones, esto tendría una connotación clínica y es posible que a este paciente debamos darle alguna recomendación acerca de un diagnóstico, un pronóstico o un tratamiento. Hace un tiempo la secuenciación de ADN era algo extraordinariamente caro, que no podíamos prácticamente abordar. No había avanzado mucho, en los últimos cinco años ha sido una auténtica revolución. Hoy en día podemos coger dos gotas de sangre de un paciente, de cualquier individuo, de cualquiera de nosotros y prácticamente en escasas 24 o 48 horas tendríamos el genoma completo de esta persona y con esta información podríamos obtener toda la información contenida en cada uno de sus genes y saber, por ejemplo, cosas como si tenemos una predisposición aumentada a sufrir un cáncer o tenemos una enfermedad genética que podemos transmitir a la descendencia. Esto tiene connotaciones positivas y negativas, puede ayudarnos en el diagnóstico, puede ayudarnos también en muchos temas relacionados con cáncer y luego hablaremos un poquito más sobre esto, pero también tiene la connotación de que estamos dando a conocer todo nuestro acervo genético, toda nuestra información genética y esto es muy importante tratarlo con la ética que se merece y solamente acceder a aquella información que puede ser relevante y que nos ayuda en una cuestión clínica. Yo siempre digo que hay que huir de todas esas pruebas genéticas en las cuales nos dicen cosas como qué debemos comer o qué no debemos comer. Sobre todo hay que leerse muy bien esos papeles para asegurarse de que nuestra información genética, una vez que la tenemos secuenciada, que estas empresas obtienen esa información genética, cómo la almacenan, cómo la guardan y cómo trabajan con ellas. Bueno, como he comentado, nosotros empezamos muy jóvenes. Ahora José Luis yo creo que también nos cuenta un poco su caso y bueno, y es verdad que animamos a que cosas que parecen tan complicadas, pues yo creo que se pueden hacer partiendo de ser estudiantes en la universidad, partiendo de una carrera investigadora y también en el seno de estos espacios que proporciona la universidad y los centros de investigación para que podamos iniciar nuestras empresas que poco a poco se van convirtiendo de muy pequeñitas de startups a empresas un poquito más grandes. Muchas gracias Ángela. Bueno, yo emprendía hace seis años, o sea, mi trayectoria emprendedora es mucho más corta que la de Ángela. De hecho, cuando empecéis la universidad un buen ejemplo a seguir es Ángela y bueno, cuando lleguéis ya veréis si yo también soy un buen ejemplo a seguir. Pero bueno, mi trayectoria es muy similar a la de Ángela. Yo me licencié en química, yo soy licenciado en química, y luego mientras hice la tesis doctoral, pues la biología molecular, la genética, era un campo que me apasionaba, porque decidí hacer también la segunda licenciatura en el campo de la bioquímica. Y luego ya os daréis cuenta cuando estéis en el ámbito universitario que si os apasiona la ciencia, pues empezaréis a implicaros en grupos de investigación, a participar en laboratorios, a ser alumnos internos y ver e intentar ver qué desarrollos tecnológicos innovadores se están haciendo en los distintos laboratorios de la Universidad de Valencia. En mi caso, yo cuando terminé la tesis doctoral fui muy afortunado porque empecé con una estructura de investigación que se llamaban, eran los CIBER, que eran los consorcios de investigación de excelencia del Instituto de Salud Carlos III. De hecho, soy investigador postdoctoral del Carlos III. Y tuve la suerte de que me fui a Alemania a aprender unas tecnologías que en ese momento estaban en auge, que era la tecnología epigenética, que es una rama de la genética. Simplemente lo que hacemos es estudiar, pues no lo que codifican los genes, sino cómo se regula esa expresión génica. Y lo que hacíamos era identificar modificaciones químicas o bien en la estructura de ADN o modificaciones químicas en las estructuras de las histonas. Y la verdad que cómo me introduje yo en el campo del emprendedurismo fue muy curioso porque yo al volver de Alemania, del postdoc, pues muchísimos grupos de investigación en España que eran legos en estas tecnologías, pues empezaron a llamarme y a preguntarme y a querer colaborar conmigo. En ese momento yo tenía un compañero también de la facultad, también profesor del Departamento de Fisiología, el doctor Salvador Mena, que lo que me dijo es, estaba haciendo en ese momento un máster que tiene en la universidad, que es el de gestión de empresas innovadoras, y me dijo, oye, pues si te preguntan tanta gente, aquí hay negocio. Y nada, y desarrollamos un plan de negocio que, Ángela, si lo vieras te reirías, pero desarrollamos un plan de negocio y lo presentamos al Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores del Ministerio de Sanidad. Y ganamos con ese plan de negocio, que ahora lo vemos y nos entra risa, lo ganamos y nos dieron 25.000 euros, fijaros, 25.000 euros para desarrollar una empresa tecnológica con ese plan de negocio. Afortunadamente, pues mi grupo es un grupo muy translacional, desarrolla muchas tecnologías, sobre todo biomarcadores epigenéticos, como os he comentado, pues son biomarcadores que intentan, por ejemplo, o para una misma mutación en dos pacientes, ver por qué cada uno evoluciona fenotípicamente o clínicamente de distinta forma, o por qué dos pacientes con la misma mutación pueden tener una respuesta a un tratamiento de forma distinta. O comprender simplemente por qué diferentes fenómenos fisiológicos al interaccionar con el ambiente, pues dan una respuesta distinta dependiendo del individuo, que es básicamente lo que estudia la epigenética. Y con ese tipo de desarrollos de investigación, pues hemos desarrollado en estos momentos cuatro patentes y una de ellas, pues la transferimos a la empresa. La empresa es PDCs y es una empresa joven, tiene seis años la empresa. La verdad que estamos muy satisfechos con los desarrollos tecnológicos que estamos llevando y de hecho estamos desarrollando, pues, test de diagnóstico in vitro para distintas enfermedades, entre ellas, pues el proyecto Líder, que es el más avanzado, el que más pronto llegará a mercado, pues es un test diagnóstico para la escoliosis idiopática en adolescentes. Es una enfermedad que produce curvatura en la columna de los pacientes. Bueno, y con esa idea de generar productos innovadores enfocados al diagnóstico in vitro, pues nuestro objetivo, igual como el de IMEGEN, la empresa que dirige Ángela, pues es contribuir a lo que será la medicina de precisión. ¿Cómo podemos, a través del epigenoma, identificar pacientes que van a tener una evolución clínica específica o bien pacientes que pueden responder de forma adecuada o de forma, o tener efectos deletéreos por un tratamiento que no sea adecuado para ellos? Y, bueno, con Ángela ahora les contaré, porque tiene mucha más experiencia y tiene una barbaridad de desarrollos tecnológicos enfocados a la medicina de precisión, pero luego iremos puntualizando sobre los desarrollos de cada uno y eso, como ambas ciencias, pues se complementan, pues, para mejorar la medicina del futuro. Yo os pondría un ejemplo de medicina de precisión, porque es verdad que es una frase que se escucha mucho. Empezó siendo medicina personalizada, pero luego se pensó que no iba a ser para cada una de las personas, sino que nos íbamos a agrupar por clústeres o por pools, por grupos de personas a los cuales un tratamiento le funciona mejor que a otro grupo de personas. Entonces, decidimos cambiar o se decidió cambiar el término de medicina personalizada, medicina de precisión. Os voy a poner un ejemplo para que, bueno, pues para que os pueda, os vaya sonando más toda esta terminología que, insisto, yo creo que poco a poco va a ir llegándonos a la sociedad. Siempre decimos que dentro de cinco años, dentro de diez años, y la verdad es que yo ya he vivido esos cinco años y unos poquitos más. O sea que ahora os diremos dentro de cinco años y a lo mejor serán diez, pero bueno, estamos ahí trabajando muy duro para que todo esto llegue. Un ejemplo de esto que llamamos medicina de precisión podría ser cómo vamos a tratar a los pacientes que desarrollan cáncer en un futuro próximo. Un paciente que hoy en día desarrolla un cáncer y llega a una consulta de un oncólogo, se le hace una biopsia, se evalúa mediante anatomía patológica cómo es esa biopsia, cómo es ese tumor, qué ha pasado con esas células y los oncólogos tienen generalmente una serie de protocolos clínicos. En primera instancia miran a ver si pueden dar un tratamiento de inmunoterapia. En función de cómo va respondiendo ese paciente y en función de la evolución de la clínica y de todos los síntomas que va desarrollando, vamos alterando ese tratamiento. Pero es verdad que en el tratamiento que por defecto se da en una consulta de oncología, responden bastante bien un 80% de pacientes, pero un 20% de pacientes ya sabemos a priori que no van a responder bien a este tratamiento. Pues en este caso, lo que estamos haciendo es a un paciente que está desarrollando un cáncer, además le damos quimioterapia, estamos creándole una citotoxicidad y además no estamos tratando este cáncer, con lo cual tenemos gasto sanitario y tenemos a un paciente que probablemente tenga que estar ingresado y hospitalizado durante una serie de días. La medicina de precisión lo que pretende es cuando ese paciente entra a la consulta, se le realiza una biopsia y además de hacer todos los análisis de anatomía patológica, bioquímicos, histológicos, todos los que se hacen actualmente, le vamos a hacer también un análisis genético. Con ese análisis genético vamos a analizar qué mutaciones han sufrido esas células que han transformado, que sean células normales, han pasado a ser células tumorales y en base a esas mutaciones lo que vamos a hacer es conocer qué tratamiento va a funcionar perfectamente en ese paciente. De este modo, el 100% de los pacientes oncológicos que llegan a una consulta van a poder ser tratados adecuadamente y desde el primer día vamos a saber que el tratamiento que les estamos dando van a responder a él perfectamente. Además del diagnóstico adecuado, el tratamiento correcto, también en base a las mutaciones que encontramos podemos saber el pronóstico que va a tener esta enfermedad. Digamos que un análisis genético, que a priori es un análisis, vamos a decirlo así, caro, en este caso se convierte en un análisis más barato o que ahorra costes a la sanidad porque, bueno, aparte de ahorrar todos los sufrimientos del mundo porque esas personas pues saben que van a estar, que están recibiendo el tratamiento adecuado, también están, digamos, generando un ahorro para la sanidad. Entonces, este es un ejemplo de lo que nosotros pensamos que va a ser la medicina dentro de una serie de años. En este momento, dentro de Imegen, nosotros estamos analizando gran parte de todos estos cánceres pediátricos y también cánceres en adultos, pero sobre todo los pediátricos. Nos importa mucho todos los cánceres pediátricos. Afortunadamente, cánceres sólidos pediátricos solo aparecen unos 500 al año y los estamos analizando para dar el tratamiento adecuado a estos niños o bien y también ver si no hay un tratamiento muy adecuado, ver en qué ensayos clínicos podrían estar en ese momento las farmacéuticas probando y ensayando para poder entrar en esos grupos y ser tratados de la mejor manera posible. Este sería un ejemplo más de medicina de precisión. Fijaros que, como bien ha dicho Ángela, son ciencias del siglo XIX, pero realmente el boom ha estado en estos últimos 20 años y el granito del siglo XX, que fue en el año 2000, que fue la secuenciación del genoma humano. En el 2015 culminó el Human Epigenome Project. O sea, conocemos nuestro epigenoma desde hace apenas cinco años, pero los desarrollos son brutales y el primer genoma, bueno, corrígeme, pero fueron 100 millones de dólares, lo que costó secuenciar el genoma humano y fueron tres o cuatro años de trabajo. Ahora, como bien nos ha dicho Ángela, en 24 horas podemos tener un genoma por menos de mil dólares. O sea, que en el caso de la epigenética, la verdad que se abre una ventana enorme tras conocer, bueno, todavía vamos conociendo los mecanismos epigenéticos, cada vez van saliendo más. De hecho, existen pues las metilaciones de ADN, que son pequeñas modificaciones químicas que se ponen, que son grupos metilos que se ponen en las citosinas del ADN. Las metilaciones que se ponen en las coladictonas, que lo habréis estudiado todos en biología, pero son esas cuentas de collar, esas proteínas sobre las que se enrolla el ADN, pues eso también contribuye a cómo los genes se abren, se cierran y, por lo tanto, pueden dar lugar al producto génico, al RNA mensajero, que finalmente dará la proteína. Y luego los micro-ARN, que es otro mecanismo de regulación post-transcripcional, que lo que hace es que un mensajero no dé lugar a esa proteína. Lo que estamos nosotros caracterizando ahora es cómo funciona todo eso. Y sobre todo es interesante el adentrarnos en esta tecnología, porque fijaros que, así como el genoma, no ser que tengas una mutación somática o germinal, que, bueno, están apareciendo las técnicas, ahora que es CAS para la edición génica y todo lo demás, y en un futuro probablemente serán aplicados. La epigenética son cambios que, al ser cambios químicos, pues son modulables, ¿de acuerdo? Son introducidos por enzimas y, por lo tanto, podemos regular la función de esas enzimas. Y eso abre totalmente un abanico enorme en cuanto a aproximaciones terapéuticas. De hecho, hay un interés muy grande por las farmacéuticas de lo que se denomina companion diagnostics o test de diagnóstico de acompañamiento, que es, por lo que hemos comentado tanto Ángela y yo, es qué paciente, por sus características, se va a beneficiar de ese tratamiento. ¿Y cómo identifico yo ese paciente que se puede beneficiar de ese tratamiento? Pues porque voy a identificar biomarcadores que caracterizan ese grupo de pacientes que efectivamente van a responder bien a esa nueva terapia. Y la epigenética cubre esos dos campos porque podemos utilizar epidracks o fármacos epigenéticos para regular modificaciones epigenéticas. Con lo que, con esta disciplina, pues abarcamos tanto el campo de diagnóstico in vitro como el campo terapéutico. Fijaros que en estos cinco últimos años, bueno, hace diez años Ángela diría ¡Uy, un secuenciador en el hospital! Y ahora es raro el laboratorio que no tenga un equipo de secuenciación masiva. O sea, las tecnologías están desarrollándose una barbaridad. De hecho, cada tres, cuatro, cinco años se cambian los equipos porque son equipos mucho más potentes, con una mayor profundidad, con una mayor capacidad de análisis. Y este mundo de la medicina de precisión, fijaros que es interesantísimo porque no solo podéis acceder a él desde la biología. Si entre vosotros hay gente que quiere hacer ingeniería electrónica, bioinformática, o sea, hoy en día no se entiende el análisis de los datos genómicos ni los datos epigenómicos sin bioinformáticos. Y para acceder a la bioinformática puedes acceder desde matemáticas, desde física, desde química, desde biología. De hecho, bueno, Ángela os contará luego el personal que tiene la plantilla, pero en el P16 somos pequeñitos, pero somos actualmente ocho trabajadores y tenemos farmacéuticos, biotecnólogos, tenemos químicos, tenemos matemáticos, tenemos bioinformáticos, o sea, es una empresa multidisciplinar. ¿Por qué? Porque no necesitas, para trabajar con este tipo de datos y hacer este tipo de desarrollos, necesitas una multidisciplinaridad enorme porque necesitas apoyo de análisis biostatístico, análisis bioinformático, desarrollo de algoritmos de interpretación de los datos masivos que te han llegado porque un genoma viene a ser 16 gigas. O sea, imaginaros la barbaridad de información que tenemos ahí para analizar. Por lo tanto, si queréis acceder a este mundo, que es un mundo muy bonito, la verdad, de la medicina de precisión, porque encontráis soluciones a los problemas de salud humana, no os cerréis en miras de pues tengo que acceder a través de biología o tengo que acceder a través de química porque los campos en los que podéis trabajar y aglutinaros en este mundo son enormes, porque, no verdad, en imagen igual tendréis de todos los perfiles. Sí, nosotros somos alguno más, en este momento creo que somos unos 170 personas, 160-170 personas, pero a mí me gustaría también comentaros un poco cómo hemos llegado hasta aquí. Claro, en los 170 tenemos, imagínate, de todo tipo de perfiles. Tenemos ingenieros, físicos, químicos, matemáticos, especialistas en estadística, muchísimos médicos y luego también otra serie de carreras para abordar todo el resto de departamentos. Y a mí me gustaría hablaros un poco de cómo hemos llegado hasta aquí. O sea, cuando cuento esto a veces pienso que se puede generar cierto mochorno, cierto rechazo de, bueno, pero es que esto no lo consigue todo el mundo o es una cosa muy difícil. Bueno, pues fácil no es, eso está claro. Si fuera fácil, pues probablemente nosotros seríamos los que estaríamos escuchando, seríamos un montón de gente escuchando otras cosas. Y nos toca estar a este lado porque efectivamente es algo difícil, pero es algo perfectamente abordable. Y, por cierto, tampoco hay que estar en Stanford para poder conseguirlo. En la Universidad de Valencia lo puedes conseguir estupendamente bien, como en cualquier otra universidad española. Esa es la primera lanza que me gustaría romper. Esto de que, bueno, pues los españoles estamos destinados a apretar tornillos y que el I+.D. se hace en Alemania o se hace en Estados Unidos. Pues, hombre, esto ocurre. No vamos a decir que no ocurre. Pero ocurre también en España que hay un montón de grupos de investigación que generan un montón de conocimiento que personas como vosotros, como nosotros en su momento y como vosotros espero, llevan y materializan en forma de productos y servicios que se llevan al mercado. Y eso es un poco de lo que os quería hablar. Nosotros probablemente tengamos mayor dificultad en este país para desarrollar la tecnología con la que se secuencia. De hecho, hoy en día hay solo dos empresas, alguna más, pero con éxito hay solo dos empresas que tengan tecnología para secuenciar ADN. No importa. Es difícil, eso es verdad, que en un país como España, con su inversión en investigación, seamos capaces de poder aportar una tercera tecnología de secuenciación. Pero no importa. Lo que podemos hacer en España perfectamente bien es fijarnos en otros países, cómo utilizan esa tecnología y buscar aplicaciones para esa tecnología. Yo creo que eso es lo que hemos hecho José Luis y yo en este caso, como tantos otros emprendedores que venimos del campo de la investigación. hemos visto la tecnología que existe en el mundo, nos hemos movido por diferentes partes del mundo, hemos utilizado esa tecnología en nuestros propios laboratorios de investigación y lo que hemos hecho es buscar en el mercado una necesidad y hemos cogido esa tecnología y la hemos convertido, la hemos transformado en aplicaciones, productos o servicios que llevamos al mercado. Y bueno, son servicios con cierto valor añadido. Pues en este caso, nosotros, basado en esa tecnología de secuenciación de ADN, diseñamos una aplicación para poder secuenciar un panel de genes y poder decirle a un paciente que tiene una historia familiar de cáncer, bueno, pues que el tío tenía cáncer, la tía, los primos, la abuela, el padre, bueno, pues podemos sospechar que hay una predisposición a tener, a heredar, bueno, una predisposición a sufrir cáncer. Entonces, en este caso IMEGEN lo que ha hecho es coger y estudiar los 80 genes relacionados con el cáncer hereditario, los hemos metido, aparte de ofrecer el servicio a cualquier hospital, tanto a nivel nacional como internacional que lo requiera, lo que hemos hecho es, esa tecnología, transformarla en nuestro laboratorio con nuestros expertos, con doctores en biología y con médicos, lo hemos metido en, es una aplicación, lo metemos, una aplicación, entendedme, unos tubitos con reactivos que metemos dentro de una caja y esa caja la vendemos al hospital La Fe, la vendemos a un hospital de Francia o a un hospital de Colombia. Y los especialistas en aquellas partes del mundo lo que hacen es, abren la cajita y con esos reactivos están utilizando la tecnología inventada por los americanos, pero con la aplicación inventada pues por estos españolitos que investigamos, que miramos los papers y que buscamos esas aplicaciones que pueden tener una salida en el mercado. Sí, totalmente de acuerdo con Ángela. O sea, en España tenemos que quitarnos eso complejo y tenemos investigadores de una talla brutal. Fijaros que de los máximos referentes en el campo de la epigenética en el mundo, dos son españoles, uno es el profesor Manuel Esteller y el otro es el doctor Manuel Fraga. O sea, tenemos grandes investigadores en el ámbito de la genómica y de la epigenética en nuestro país. Ha falta explotarlo, es lo que ha ocurrido con el profesor Mójica. Al final tenemos grandes investigadores, pero necesitamos un apoyo brutal desde las instituciones para ese conocimiento, que parece que es un conocimiento de pollata de laboratorio, pues realmente tenga aplicaciones tecnológicas brutales. Y al final, quien se lleva el éxito es quien encuentra la aplicación tecnológica y esa salida, digamos, comercial al producto innovador. En el campo de la epigenética, lo que os he comentado, es un campo muy nuevo. De hecho, cuando estudias, cuando haces una búsqueda de los test diagnósticos in vitro con marcado CE, es decir, los que se han aprobado para comercialización, hay solo ocho test y dos son españoles y dos alemanes. O sea, que no tenemos nada que envidiar. Y uno americano y de una multinacional. O sea, que no tenemos nada que envidiar ni a Estados Unidos, ni a Alemania. Y de hecho, si tenemos suerte nosotros el año que viene, si no nos adelantamos a América, pues aportaremos un test nuevo de diagnóstico epigenético a la medicina. Por lo tanto, en España, por supuesto, se hace muy buena ciencia, tenemos gente con unas capacidades brutales. Lo que tenemos que hacer es aprovecharlo. Y una forma de aprovecharlo, por supuesto, además del ámbito académico, que es necesario esa innovación inicial para luego generar una patente. No generar una patente, pero sí un conocimiento que luego puede ser transferido. Y luego necesitamos un tejido empresarial y de emprendedores brutal para que esas tecnologías finalmente no queden en un cajón. O peor todavía, que se las lleven los americanos o los alemanes y hagan ellos su explotación industrial y, por lo tanto, que eso finalmente revierta no en nuestro país, sino en otras tecnologías. Por lo tanto, yo creo que os invitamos a que, una vez terminéis la carrera, que en vuestro esquema mental de qué queréis hacer, sea, pues quiero ser profesor de instituto, quiero ser profesor de universitario, quiero ser investigador en el ámbito que sea, pues que también incorporeis esa posibilidad de salida de quiero ser emprendedor y montar una compañía con esta idea innovadora. Existen multitud de cursos, de estructuras dentro de la universidad. Está el programa Motivem, está, bueno, ahora no recuerdo, pero hay varios. Está el Startup Explore de Santander, existen programas de la Caixa, de innovación, de emprendimiento. Existen, vamos, algo que nosotros no teníamos. O sea, cuando yo emprendí, no sabía ni hacer un plan de negocio. Hoy en día salís de la carrera y existen cursos para que sepáis hacer un plan de negocio, para que sepáis cómo estructurar una futura compañía. Si os metéis en este mundo, tenéis el soporte del ParCientific con muchísima gente y, por supuesto, con emprendedores, que ya hemos hecho ese camino y estamos implicados en multitud de cursos de emprendimiento y de innovación para orientar a los estudiantes, los que acaban de terminar la carrera, en montar su compañía. Por lo tanto, por supuesto, yo os invito a que cuando terminéis la carrera, pues os planteéis esta posibilidad que es interesantísima y muy satisfactoria, porque al final sois vosotros los que montáis vuestro equipo. O sea, sois vosotros quienes elegís la persona adecuada que puede ocupar una determinada posición en vuestra compañía y en vuestro entorno. O sea, no viene impuesto por nadie. Sois vosotros el que, al final, estructuráis un proyecto que, bueno, puede tener éxito o no por muchos factores, no únicamente porque puede adelantarse la tecnología al momento en el que estamos, porque puede requerir muchísima financiación y, desafortunadamente, España no es un país. Una idea aquí en España mejor consigue medio millón de euros o un millón de euros para iniciar el proyecto y si te la llevas a los Estados Unidos, pues probablemente consigas 50 millones. O sea, que vamos, ahí no podemos competir. Pero bueno, existen otros recursos y capacidades que se puede explotar y lo que ha dicho Ángela muy bien, o sea, no hace falta estar en Stanford para tener una compañía. Para que continúe y tenga éxito es otra cosa, pero para montar una compañía por supuesto no hace falta estar allí. Y te recojo el testigo y ¿qué pasa si fracaso? Pues no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Me ha encantado tu parte del plan de negocio, efectivamente. A ti te dio el premio el Ministerio, a nosotros nos lo dio Bancaja en su momento. Tuvimos también un premio al plan de negocio y pensé exactamente lo mismo que tú. ¿Cómo estará el nivel para que nos den un plan de negocio con esto? Salimos de nuestras respectivas carreras con un conocimiento técnico muy específico y muy amplio en la materia que trabajamos, no tanto en la vida real y sobre todo en la vida de las empresas. Aquí yo sí que os invito a que aparte de profundizar y especializaros en aquello que os gusta y aquello en lo que habéis estado trabajando durante años. También abráis la mente un poco a intentar apuntaros a algún curso que tenga más que ver con administración y dirección de empresas. Formaos un poquito en cómo funciona el mundo empresarial, creo que os va a venir muy bien, sobre todo para evitar fracasar en cadena, vamos, o muchas veces. Nosotros somos emprendedores, yo en mi caso soy multiemprendedora. La primera vez que fundé la empresa con 24 años no había nada a mi alrededor, nada, la palabra emprendimiento era desconocido, tampoco que un profesor de la universidad invirtiera en un proyecto estaba mal visto, tuvimos que esconderlo, no como ahora que se invita a los profesores a acompañar a los alumnos en aquellas ideas y desarrollarlas conjuntamente. No había nada a nuestro alrededor y aún así fue posible. Aquel proyecto empresarial fracasó a los 12 años, tuvimos un problema accionarial, puede ser un problema económico, puede ser también un problema de tecnología, de timing, de cuándo montó la empresa, no tiene importancia. El caso es que cuando aquel proyecto empresarial no funcionó, monté el siguiente y me costó un 10% de lo que me había costado el primero, no tiene importancia. Todas las personas, proveedores, etcétera, que me habían apoyado la primera vez, siguieron apoyándome la segunda vez y aquella empresa que llegó a tener 30 trabajadores ahora mismo tiene 160 y lo importante es un espíritu de resiliencia, de aguante, de resetear todas las mañanas, cargar las baterías y todas las mañanas iniciar el día como si fuera el primero de la experiencia empresarial. Y sí que os invito de verdad a que exploreis muy bien, que no descartéis, no penséis que esto de emprender es algo para unos poquitos seleccionados, no nos ha tocado nadie, no somos divinos, somos personas que estábamos en la universidad y que pensamos que cierta tecnología con la que estábamos trabajando en la universidad podía ser útil para la sociedad y pensamos cómo llevarlo pero pues somos personas completamente normales, no tenemos características especiales excepto quizá pues un aguante increíble ante la adversidad. Sí, 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 bueno y alguna bronca matutina porque no, sí, se trabaja mucho, eso es verdad, que al final diriges gente, tienes gente, tienes timing, tienes proyectos que cumplir, objetivos que cumplir y eso pues genera siempre estrés. Y en mi caso particular pues como bien ha dicho el profesor Rafael e Ibañez pues soy profesor asociado a la universidad y además soy investigador de Instituto Salud Carlos III y además diré una empresa o sea que me tengo que fraccionar el día que sepas clonar por favor, dímelo y pero bueno al final qué decir, si es un mundo que te apasiona se lleva bien y si encima pues lo que haces tiene cierta sinergia pues al final no te divides en tres sino lo que haces es esas tres estructuras las unes en una y sales muy fortalecido. Al final lo que importa es que el campo en el que trabajas te apasione y cuando vayas a trabajar pues no sea una carga sino que sea un disfrute porque lo que estás haciendo te apasiona y encima a tu alrededor ves que la gente está en una zona de confort y está contenta de los proyectos que se llevan a cabo que al final es un área muy bonita porque estás buscando soluciones que actualmente se necesitan en la medicina. identificas problemas porque hablas mucho con los médicos identificas problemas en los que tu tecnología puede aportar una solución y por ahí al final es hacia donde va la medicina e intentar buscar soluciones que actualmente con la medicina clásica no era posible abordar con el conocimiento que se está generando actualmente vamos estamos descubriendo pues nuevas enfermedades que anteriormente estaban clasificadas en una unidad nosológica específica o etiológica específica y actualmente gracias a la medicina genómica estamos viendo que eso no era una única enfermedad tener rasgos clínicos comunes pero son dos, tres o cuatro enfermedades distintas eso nos ocurre continuamente con las enfermedades raras en la epigenética ocurre exactamente lo mismo cuando sepamos todos los mecanismos epigenéticos que ocurren por ejemplo en cáncer de mama o en cáncer de colon pues vamos a ser capaces de identificar y subclasificar a los distintos pacientes en diferentes fenogrupos o epigrupos de manera que podremos aportar estrategias terapéuticas específicas para cada uno de estos grupos yo creo que actualmente no nos podemos imaginar cómo será la medicina de precisión pero más allá de lo que nos venden actualmente las aseguradoras en la tele que te sale el médico por la pantalla del móvil vamos la medicina de precisión no tiene nada que ver con eso y vamos estamos convencidos que en 15-20 años la medicina va a tener un cambio brutal en áreas que actualmente nos trabajan en la medicina genómica no epigenómica será una herramienta esencial para intentar predecir cómo va a alucinar un paciente determinado ¿verdad? Y vamos a necesitar muchos biotecnólogos muchas personas especializadas en biomedicina muchos bioinformáticos una carrera importantísima nosotros yo creo que nos pegamos puñaladas todos los que trabajamos en esta parte buscando y seleccionando los mejores bioinformáticos los mejores matemáticos todas aquellas personas que puedan contribuir todas aquellas profesionales que puedan contribuir en analizar una cantidad ingente de datos en este caso genómicos para clasificar grupos y como bien decía José Luis pues bueno buscar tratamientos especializados en base al conocimiento que tenemos por clústeres de población por grupos de población y efectivamente esto digamos es algo que está por venir vuelvo a llamar la atención sobre estas cuestiones éticas y bioéticas ojo y cuidado cualquiera de nosotros recibimos impactos en el ADN de los ancestros nutrigenómica tu ADN te dice lo que tienes que comer o el ejercicio que tienes que hacer bueno pues tengamos mucho cuidado con a quien damos ese poquito de sangre y que se hace con esta información genética muy importante encantados de donarla con fines para que hagamos diagnósticos fines anónimos digamos que se almacene anónimamente para que sirva para analizar mejor a pacientes oncológicos por ejemplo pero no sé si estamos tan conformes cuando esta información la trabajan empresas que no sabemos muy bien dónde están ubicadas y que tienen acceso a nuestra información genética queda sabemos mucho ahora o creemos que sabemos mucho queda muchísimo más por descubrir e insisto yo creo que es muy importante que todos aquellos que os sintáis motivados por trabajar en los campos o en este campo sí en este sector de la salud pues que bueno lo hagáis creo que es una carrera que tiene un futuro por delante importante y además no es una sino muchas como os comentamos ingenieros matemáticos químicos bioquímicos y sobre todo también biólogos y biotecnólogos para trabajar en el laboratorio secuenciando todos estos genomas de hecho creo que el máster de bioinformática aquí es uno de los mejores después de los primeros de los mejores de aquí salen muy buenos bioinformáticos vamos que se distribuyen inmediatamente cuando salen inmediatamente encuentran trabajo porque como bien dice Ángela es que va a ser necesario o sea no solo generar esos datos sino también interpretarlos e identificarlos y luego todo lo que va de TAS o sea inteligencia artificial machine learning generación de algoritmos predictivos cuando junten los datos bueno y luego toda la barbaridad de datos genómicos que se están generando en proyectos de investigación y todo vamos yo el día que vamos el 70-80% de la población mundial esté secuenciada que llegará vamos con esa información es que podremos predecir hasta la segunda tercera generación de lo que va a ocurrir eso junto con la epigenética y cómo está todo el entorno y todo ese manejo de Big Data vamos va a ser algo apapullante yo también me gustaría comentar algo relacionado también con medicina de precisión que es nosotros por ejemplo tenemos en nuestras bases de datos 150.000 pacientes cardiológicos con alguna cardiopatía genética están todos clasificados con sus datos clínicos y con todas aquellas mutaciones con todo lo que hemos encontrado en sus genes relacionados con cardiopatías miocardiopatías muerte súbita y todas las enfermedades cardiológicas relacionadas y ahora lo que hacemos es acercarnos o bien nos acercamos nosotros nos acercan ellas a las compañías farmacéuticas y ellas son las que diseñan nuevos fármacos para tratar estas enfermedades en base a seleccionar pacientes que tienen esas mutaciones y ensayan tratamientos digamos con estos pacientes el conocimiento del genoma el conocimiento del exoma el conocimiento de nuestros genes nos lleva a que podemos diseñar medicamentos ya especializados para tratar pues esas esas personas y seleccionadas como hemos comentado todo el rato por la genética por como por su genómica por lo que dicen sus genes bueno pues nada solo despedirnos chicos nos vemos por aquí por la universidad cuando vengáis el año que viene o el siguiente nada encantados muchas gracias Ángela José Luis muchas gracias por este magnífico diálogo este magnífico coloquio que nos habéis ofrecido damos la la bienvenida a los chicas y chicos del IES María Ibar del colegio San Bertomeu de Godella y de todo el resto de centros que nos están siguiendo en directo y todos aquellos que estoy seguro que nos seguirán después en diferido por eso que todas estas sesiones van a quedar registradas en expociencia y van a ser seguro consultadas en diferido por otros por otros grupos nos han trasladado bastantes preguntas tenemos ya un tiempo limitado y vamos a seleccionar algunas de ellas voy a intentar agrupar preguntas que han llegado desde diversos centros una pregunta que va dirigida seguramente a los dos pero que bueno podéis contestar dice si nuestro sistema sanitario me imagino que se refiere al sistema sanitario público está preparado para asumir los costes de esta nueva medicina de precisión y otro asistente pregunta de si esta medicina de precisión podrá llegar a todos o solamente estará al alcance de unos pocos creo que las dos preguntas están relacionadas pues unas preguntas absolutamente magníficas magníficas pues efectivamente el sistema sanitario está preparado para para poder hacer de una forma democrática análisis genéticos yo honestamente creo que no pero lo va estando no si mañana todos nosotros fuéramos a nuestro ambulatorio y pretendiéramos que nos hicieran un análisis genético no está preparado nuestro sistema público pero que es que tampoco tenemos nube suficiente para almacenar toda la información entonces tampoco es necesario que todos los pacientes reciban o se secuencien el genoma para recibir un tratamiento adecuado entonces es cierto es que la genética en el campo de la genética digamos que se juntan varias cosas primero que cada año el coste de secuenciación se reduce a la mitad estamos como aquello que pasaba en informática en el que cada año la capacidad de almacenamiento se multiplicaba y teníamos unas curvas absolutamente exponenciales en este caso digamos que las empresas que nos dedicamos a esto vemos como radicalmente año tras año y afortunadamente los costes de la tecnología bajan y por tanto nuestras aplicaciones son cada vez más accesibles el sistema sanitario uno de los problemas también que tiene más allá del coste de estos servicios o estos productos es la formación de los profesionales a nosotros que estamos en este campo nos cuesta seguir todas las mañanas leer papers para estar al día de la tecnología imaginaos un médico que tiene una carga asistencial enorme y que además no existe la especialidad en genética esto es muy complicado trasladar a los médicos trasladar a nuestros sanitarios que es lo que pueden hacer con esta tecnología entonces digamos que los tiempos se ajustan de esta manera la sanidad puede permitirse que todos nos hagamos un análisis genético no pero afortunadamente no todos nosotros necesitamos un análisis genético sin embargo en campos como la oncología pensamos que realizarlo e invertir esos os pongo digamos en contexto esos 500 euros por hacer ese análisis ahorran por otra parte un montón de euros en hospitalizaciones y en UCI con lo cual todo lo que diseñamos desde esta parte de las compañías estamos obligados necesariamente a aportar pruebas al sistema sanitario de que esto redunda en un ahorro de costes además de por supuesto en una mejor atención sanitaria y en un ahorro de sufrimiento para nuestros pacientes de acuerdo de hecho yo que me manejo en el área de las enfermedades raras creo que existen alrededor de unas 7000 enfermedades raras y la medicina genómica ha permitido diagnosticar este tipo de pacientes fijaros que el tiempo medio de diagnóstico de un paciente con enfermedades raras era superior a los 6 años con la medicina genómica se está reduciendo eso ¿por qué? porque existen paneles de secuenciación masiva donde podemos evaluar todos los genes que están relacionados con alguna de las enfermedades raras que ya están descritas y eso permite diagnosticar rápidamente a los pacientes y por lo tanto en aquellos casos donde existe un tratamiento posible pues aplicarlos fijaros lo que cuesta la sanidad como ha dicho ella hacer un panel puede costar unos 500 euros un exoma clínico y ¿qué cuesta a la sanidad pública? el mantener un paciente 6-7 años sin un diagnóstico donde va a ir a acudir a distintos especialistas pues vamos infinitamente muchísimo más dinero Muy bien muchas gracias una pregunta dirigida a Ángela porque has mencionado tú Ángela la palabra que parece una palabra maldita la palabra fracaso en el mundo empresarial y preguntan si se puede empezar de nuevo cuando fracasa tu empresa y lo pierdes todo Por supuesto por supuesto que sí bueno yo no he contado que cuando fundé la primera empresa con 24 años con 24 años imaginaos lo que yo podía saber de empresas nada tampoco estaba bien visto emprender ni estaba especialmente fomentado y yo monté una empresa porque vi que en Estados Unidos se hacía diagnóstico genético y pensé jolín yo sé de genética he participado en un par de proyectos de secuenciación con la Unión Europea he trabajado con consultores internacionales y sé hacer algo que pocos saben hacer en el mundo voy a montar esta empresa cuando monté la empresa para hacer diagnóstico genético y igual barría la puerta cogía el teléfono subía secuenciaba y luego cogía el maletín y me iba a ver un oncólogo recuerdo el primer oncólogo que visité en Zaragoza y le dije mire tenemos una empresa que realizamos diagnóstico genético y me miró así de al lado y me dijo ¿me quieres decir que el cáncer puede ser una enfermedad hereditaria? bueno pues en ese momento volví a la compañía cogí el plan de negocio lo tiré a la papelera pedimos pizza y nos dedicamos dos días a plantearnos cómo íbamos a pagar el secuenciador de ADN que habíamos comprado y íbamos a pagar los dos o tres salarios de las personas que teníamos contratadas durante seis años decidimos que el diagnóstico genético era algo que no podíamos hacer en España y que si queríamos mantener lo que habíamos montado teníamos que hacer algo diferente y estuvimos seis años haciendo análisis de material transgénico y vendiéndolo a empresas como Ero España DAXA Mayferias Españolas y el Corte Inglés y otro montón de empresas y ahí estuvimos seis años haciendo algo absolutamente fácil pero que nadie se le había ocurrido hacer en España y todas estas empresas acudían a laboratorios en este caso alemanes además a que les dieran esos análisis sencillitos entonces fracasé el primer día monté una empresa para algo contraté personas pedí préstamos al banco que no podía de ninguna manera devolver y fracasé ese día pero bueno rehicimos el plan de negocio y no tuvimos ningún inconveniente en el lugar de analizar genes humanos pues analizábamos genes de maíz y veíamos si eran transgénicos o no eran transgénicos a partir de ahí como os digo a los 12 años de tener la empresa esta empresa tengo un problema accionario y la pierdo y otras que no me han funcionado y no pasa nada terminas hay que saber aceptar digamos la derrota terminar de la mejor manera posible ponerse en manos de muy buenos profesionales abogados etcétera para no tener problemas que salpiquen personalmente nosotros tenemos una gran presión eso sí que es verdad una gran presión un gran estrés una gran presión familiar no es fácil ser emprendedor en una familia bueno pues necesitas un gran apoyo por su parte pero por supuesto es necesario fracasar como todo en la vida no nos salen las cosas a la primera y en el mundo de la empresa tampoco pero no ocurre no pasa nada se pierde un dinero pero para eso están los fondos de inversión y en fin y todos esos mecanismos y esas herramientas que nos dan ese primer capital semilla el capital el primero con el cual nosotros constituimos la empresa ponemos parte de nuestros ahorros pero luego hay instituciones hay organizaciones que nos prestan ese dinero o aportan o entran en nuestro accionariado para poner ese dinero para que nosotros podamos seguir adelante hay que intentarlo y cuando se fracasa se reconoce se aprende pasas el luto lo más pronto posible y reinicias cargar baterías por la noche y por la mañana nuevo proyecto mi recomendación fantástico muy bien nos preguntan y esta se la dirijo a José Luis más específicamente porque mantienes una vinculación docente con la universidad si esta nueva medicina de precisión esta nueva medicina que nos habéis presentado está ya presente en los planes de estudio de carreras de medicina del área sanitaria o si estos planes de estudio van todavía con mucho retraso los profesores ya vamos haciendo hincapié en el potencial de la medicina de precisión al final la universidad es un entorno de innovación y muchos de los desarrollos que están en la universidad son los que van a llegar después a las empresas y finalmente al mercado sí que se habla de medicina de precisión y muchas carreras como la bioinformática básicamente están muy orientadas a la interpretación de estos datos de medicina de precisión por lo tanto sí actualmente y cada vez más porque la gran mayoría de profesores que estamos trabajando en esta área investigamos y tenemos este tipo de desarrollos y por supuesto probablemente en los primeros cursos pero cuando los alumnos empiecen a integrarse en los laboratorios verán que este tipo de desarrollos se están realizando en mi grupo de investigación todos los años secuenciamos o hacemos exoma o hacemos secuenciación de microRNA o hacemos metilomas completos continuamente con los proyectos de investigación por lo tanto es algo que los alumnos en la universidad lo aprenderán Los alumnos de cuarto de ESO del Colegio Sagrada Familia de Silla nos preguntan si las aplicaciones para el tratamiento del cáncer ya se han puesto en marcha o bien cuánto tiempo tardarán en estar disponibles me imagino que en el sistema de salud español Bueno las compañías farmacéuticas gastan ingentes por supuesto ingentes cantidades de dinero en desarrollar los fármacos y además bueno hace no tantos años tenemos a nuestro alcance la inmunoterapia que todo lo contrario que la quimioterapia digamos los efectos secundarios que tiene son como una gripe un poquito fuerte fijaos la diferencia con un tratamiento de quimioterapia ellas gastan cantidades de dinero enormes en desarrollar fármacos que tengan los mínimos efectos secundarios y que sean que sean lo más eficientes posibles y para ello seleccionan las dianas o sea seleccionan las dianas dentro del genoma donde saben que estos fármacos van a funcionar entonces yo creo que en la medida en la que los laboratorios dedicados a genética por todo el mundo estamos aportando datos y clasificando en bases de datos a todos nuestros pacientes yo creo que estamos generando la materia prima que requieren estas compañías para desarrollar cada vez fármacos más eficientes gastan muchísimo dinero pero hacen cada vez yo creo que fármacos basados en tecnología que tiene más probabilidades de funcionar o mejor dicho de funcionar correctamente en un determinado grupo de pacientes entonces pienso que todo esto está engranado y que de hecho la medicina de precisión la retroalimentamos entre todos todos nos estamos clasificando genéticamente y esto hace que los desarrollos farmacéuticos funcionen mejor con nosotros porque cada vez nos conocemos mejor por grupos ¿Hay alguna pregunta relativa a la ética que has mencionado en varias ocasiones y se vinculan también con los seguros privados que ha mencionado José Luis y las campañas publicitarias de los seguros privados resumo varias preguntas en una el conocimiento de la predisposición genética a padecer algún tipo de enfermedad va a poder regular o va a poder modificar la posibilidad de que la población en general tenga seguros médicos digamos a precio razonable o a las personas que tengan una cierta predisposición no va a haber compañías que las quieran asegurar es decir términos distintos por un lado tenemos que como siempre la ciencia va por delante de la regulación ética eso ocurre y eso va a ocurrir siempre luego vendrá cuando hay una solución una propuesta siempre viene luego la ética y la legislación para ver cómo eso se puede regular en este campo yo creo que hay que diferenciar mucho sobre la ética profesional de cómo cada uno va a actuar y luego la protección que cada usuario tiene que viene tanto por real decreto como por normativa europea de cómo los datos personales de origen clínico hablemos de origen clínico porque luego hay que puede comentar lo que ha descrito antes de ojo con quién damos los datos a qué compañía y con qué objetivo porque hay que diferenciar dos cosas si hablamos de medicina de precisión siempre va a haber un amparo que es la ley europea sobre el paciente y los datos clínicos asociados al paciente y ahí viene regulado cómo esos datos se pueden manejar luego aquí tenemos la ley de investigación biomédica de cómo esos datos en España cómo esos datos se pueden manejar y qué se hace tanto de la muestra biológica como de los datos clínicos asociados a esa a esa muestra y existe toda una trazabilidad pseudo anonimización y anonimización depende de para qué objetivos para esos datos ¿de acuerdo? Entonces hay que diferenciar muy bien en cuanto a medicina de precisión si un paciente va a tener sus datos seguros la respuesta es sí ¿vale? o sea esos datos están completamente regulados por el sistema sanitario independientemente sea público o privado ¿vale? esto está regulado luego a nivel comercial lo que ha comentado Ángela si quiere bueno le paso la palabra de cómo esos datos se pueden si tú quieres contratar un test nutrigenómico a una empresa que cita en Holanda o cita en Estados Unidos donde le vas a dar tu su app bucal para que saquen tu ADN y luego hagan lo que ellos quieran eso es otra cosa ella tiene más experiencia cuando os comentaba todo esto a ver esas compañías realmente no estaba pensando en que cogieran el ADN de Ángela Pérez y se lo vendieran a una compañía de seguros para que a mí alguien en función de mis mutaciones o lo que pueda ocurrirme por tener estas mutaciones no me asegure o estar en una lista negra de trabajadoras etcétera no no me refería tanto a esto como a nosotros estamos proporcionando algo que no tiene importancia y estamos pagando por un servicio bueno pues que cuya calidad sería dudosa pero esto lo hablaremos en otro foro un poco más adelante pero es que además lo que estamos haciendo es proporcionarnos una información que para ellos es muy valiosa los datos generalmente son anónimos y como dice José Luis está bien regulado cómo se tienen que anonimizar y cómo se tienen que tratar en forma digamos de forma conjunta yo esto de que las compañías de seguros bueno se basan en información genética de pacientes individuales para asegurar o no asegurar bueno esto es algo que está siempre como en tela de juicio y es un miedo que se tiene yo en mis 25 años de carrera no he visto ningún movimiento de ningún tipo pero ni en España ni en Estados Unidos donde los seguros tienen muchísimo más peso que aquí en nuestro país en ese sentido en el sentido de coger la información genética de cada uno de nosotros yo iba más bien a que vuestra información genética es muy importante primero para vosotros pero que además alguien externo podría tener mucho interés en esa información genética no exactamente la vuestra sino la de muchas personas para trabajar con ella y venderla a otras compañías farmacéuticas o de cualquier otro tipo para hacer análisis Big Data o inteligencia artificial entonces aquello que estáis pagando por un servicio que además esa compañía está haciendo un segundo negocio trabajando con esos datos y lo único que digo es por favor cuando deis una muestra vuestra un bastoncillo de estos que vemos en el CSI y en otras series una muestra de sangre y vaya a hacerse una técnica relacionada con secuenciación de ADN leamos muy bien muy bien las condiciones de cómo se van a almacenar esos datos cómo se van a tratar y qué se puede hacer con esos datos es lo mismo que ocurre cuando estamos teniendo datos en un formulario pero es que en este caso vamos más allá no solo los datos del formulario sino nuestra información genética Muchas gracias ya no tenemos tiempo para más preguntas solamente volveros otra vez a daros las gracias por el ejemplo de emprendimiento que nos habéis dado y cómo ese emprendimiento se puede dar en un ecosistema universitario como el valenciano y en particular la Universidad de Valencia y el Parque Científico de la Universidad la universidad que apuesta mucho por el emprendimiento con programas como Motivem de ADEIT como los cursos de equipos de emprendedor también de ADEIT el UEMPREM hay ahora mucha mucha actividad o mucha atención al mundo del emprendimiento en la universidad y el Parque Científico es de alguna manera el ecosistema donde esas iniciativas pueden tener viabilidad de una manera natural sin más muchas gracias a vosotros dos y al resto de los asistentes citaros para de aquí dentro de un rato a las 12 y cuarto en la sesión que tendrá lugar en el anfiteatro Maricurí del Parque Científico con una sesión del teatro químico y con la que daremos por concluido este ciclo de expociencia 2020 y sin más emplazaros todos para la expociencia 2021 muchas gracias a todos y